Aquí le hice caso a mi señora y le sembré sus remolachas. Otro día hice un video con mi cuñado, miren para esto señores. Oye, vamos a coronar con las señoras de la casa. Les digo, usted dale caso a su señora, siembre su hortaliza, si al final ella hace los videos y me ayuda aquí en el patio. Miren para esto señores. Oye, no me acaban de gustar, perdonen que les diga, yo la siembro para otro, no para mí. Vamos a tener que inventar un dulce, porque yo soy comedor de dulces. Pero miren para esto, la segunda cosecha de la remolacha. Son súper dulces, grandes, jugosas y mi señora muy contenta. Ustedes piden eso, remolacha para la señora de la casa. Ya con esto me gané tres besos, dos abrazos y quién sabe que otra cosa puedo coronar esta noche. Pero remolacha grande y rica para la señora de la casa. Hasta el cuñado va a coger lo suyo, porque la señora del cuñado también le gusta a mi cuñado. Le gustan las remolachas. Bam, bam, bam. Remolacha, vamos a ver las otras que están un poquito chiquitas para que sigan creciendo. Suscríbanse al canal, denle a la campanita, siembra su remolacha, siempre su hortaliza. Los quiero, adiós. Bye. Bye.